Preparados para la batalla, estos hombres Zulu son enemigos poderosos. Y la policía no corre riesgos. La policía ha estado disparando balas de goma. Hay una multitud de sudafricanos, en su mayoría Zulu de este hostal, que se han estado reuniendo y han quemado establecimientos comerciales de por aquí. Ahí, una multitud de nigerianos ansiosos discuten con la policía. Están desesperados por salvar sus automóviles de un taller que está justo en medio. Esto es lo que le pasó en la madrugada a un establecimiento nigeriano de reparaciones de carros. El medio de subsistencia que logró después de años de trabajo duro, perdido en unas pocas horas gracias a los esfuerzos de los hombres del hostal. Muchos de ellos no tienen trabajo. Daniel Esaqui trabaja aquí. Ahora perdió su trabajo y está asustado. Nos dicen a los extranjeros que nos van a matar, que deberíamos volver a nuestro país e intentan atacar a la gente. Nos tiran ladrillos. No estamos seguros. Por ahora, la policía está tratando que ambos bandos no se encuentren. Pero es viernes. Estos hombres que sí tienen empleo reciben su sueldo de hoy. El olor a cerveza es fuerte. Puede ser una noche dura. Jean-Pierre Lucamba, del foro de la diáspora africana, está tratando de mediar entre las partes. Dicen que los extranjeros son chivos expiatorios para reclamos económicos más grandes que tienen una base legítima. Ellos quieren expresarse, quieren que sus líderes y el gobierno presten atención a sus reclamos. Pero luego de las elecciones, a los gobiernos no les importa la comunidad, especialmente la comunidad pobre de Sudáfrica. El presidente Jacob Zuma dice que está atendiendo estos problemas. Prometió hacer todo lo posible para detener los ataques. Ya pasaron casi ocho años desde que multitudes xenófobas mataron a más de 60 personas en toda Sudáfrica. Pero los inmigrantes dicen que diariamente enfrentan abusos y que los culpables rara vez son castigados. Los ciudadanos de países africanos esperanzados en que Sudáfrica le daría paz y prosperidad.